¿Cómo entregamos una actividad? Una buena acogida de nuestros usuarios. Decirles que nosotros tenemos toda la disposición como equipo de salud para ayudarlos a resolver todas sus dudas, sus problemas. Si de repente quedan con dudas, nosotros siempre vamos a estar abiertos a eso. Nuestro trabajo es ayudarlos y siempre vamos a tener la mayor de las disposiciones como equipo de salud. ¿Cómo generamos una comunicación que sea positiva y que ésta sea efectiva? Entregándole la confianza al paciente para que nos cuente sus problemas. Y nosotros además le damos la seguridad que vamos a emplear todas nuestras herramientas para poder solucionarlos. ¿Cómo funciona nuestro SESFAM? Somos un centro de salud familiar con un equipo multidisciplinario que está comprometido con la comunidad de Antuco en otorgar una atención continua, integral y de calidad. A lo largo de todo el ciclo de vida y acompañando, guiando a las personas y sus familias en el desarrollo biopsicosocial. A través de actividades promocionales, preventivas, curativas y de rehabilitación. ¿Conoce usted los derechos y los deberes del usuario en salud de atención primaria? Todos los usuarios tienen derechos y deberes en la atención en salud según la ley 20.584. Usted tiene derecho de ser atendido con dignidad, respeto y privacidad. No pueden entregarse sus antecedentes personales clínicos a otra persona que no sea usted. Debe de ser atendido oportunamente según su horario de citación. Usted tiene derecho de no ser grabado en la atención de salud. Su médico tiene derecho de informarle en un lenguaje claro, preciso y conciso según su diagnóstico de salud. Usted puede rechazar o aceptar su tratamiento de salud. Usted tiene derecho a recibir una atención segura y de calidad según las normas de su establecimiento. Que el médico tratante debe entregarle un informe que contenga su diagnóstico con sus exámenes realizados y qué medicamentos debe de tomar. Al momento que usted ingresa al establecimiento debe de ser informado cuánto debe de cancelar. Sus deberes son respetar los reglamentos y protocolos de salud. Informarse acerca de la oficina, de informaciones, reclamos, sugerencias y felicitaciones de su establecimiento. Tratar respetuosamente a todos los funcionarios que se desempeñan en el área de salud. Cuidar las instalaciones y equipamiento de su centro de salud. Informarse acerca de los horarios y modalidades de atención en salud. Informarse acerca de la de salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.